¿Qué es la seguridad vial? Hay que decir que en materia de seguridad vial, Florida Blanca durante este año ha sido mucho mejor que el resto del país en promedio en reducción de mortalidad. Estamos cerca de un 60% en reducción de la mortalidad. En cuanto al país estamos en alrededor del 20% en reducción de la mortalidad. Por lo tanto, tenemos que decir que Florida ha tenido un gran comportamiento durante este año. En Florida Blanca se nota que están trabajando por ello. Y estos son unos de los ejemplos en los que se puede constatar que trabajar en la seguridad vial sí funciona. Y no solo por los números, no solo las cifras. Es que aquí cada número representa una vida. Esto significa que en Florida Blanca venimos avanzando con una política importante en materia de seguridad vial. Así lo seguiremos haciendo y desde luego también formando a nuestros menores que son muy importantes en todo este proceso. Estamos atentos para todos los cambios que se avecinan y desde ya preparados para lo que estamos viviendo en torno a esta disminución de la accidentalidad y el cuidado de la vida que es lo que a nosotros nos convoca como autoridad de tránsito. ¡Gracias!